En el día de mañana a las 6 de la tarde en el centro de convención estamos convocando a todas las asociaciones vecinales, a todos los vecinos, a las cámaras para que se acerquen y empecemos a iniciar las escuelas que va a ser fundamental el trabajo en lo que se haga a nivel de la educación para lograr los objetivos de este programa. Esto realmente nos va a llevar todo este año la planta va a estar terminada aproximadamente para el 15 de mayo y vamos a empezar a trabajar en todo lo que es el reciclado y la clasificación de la basura desde el hogar para que tengamos un pueblo modelo en el manejo de este tema. Así que muy contentos a las puertas de Ser Angostura un lugar ícono en cuanto al manejo de sus residuos sólidos y nuevamente convocarlos a todos a que trabajemos en la toma de conciencia ya hemos dado un gran primer paso con lo que ha sido el reciclado de las botellas de plástico así que queremos seguir trabajando en este sentido y cuando tengamos todo lo que podamos producir de esta basura reciclarla y que vuelva a la comunidad como es el ejemplo de la plaza comúnmente llamada del 11 que tiene sus juegos reciclados o la plaza pionero vamos a empezar a reflejar en la sociedad como es el manejo de todo este programa. La Angostura se viene destacando en este tipo de temas y creemos que este manejo de lo que es este programa de residuos sólidos cuando podamos sumar la planta de líquidos cloacales y empecemos a hacer un muy buen manejo de lo que es todo esto vamos a estar calificando muy bien en el tema del medio ambiente. Para nosotros es el lugar fundamental donde tenemos que trabajar es con los chicos. Recuerdo años atrás cuando se hacían las ferias de ciencia y se trabajaba en las escuelas con todo lo que era este manejo realmente la gente se prendía y era el niño era el hijo de uno el que nos marcaba los pasos desde no tirar un papel a cómo manejar la basura en la casa lamentablemente muchas veces los procesos y los crecimientos nos llevan a dejar de lado este tipo de cuestiones pero creo que hoy es el momento de retomarlo y que reitero llevemos a buen puerto este programa. Nosotros tenemos una planta de última generación que puede hacer muy bien su trabajo en la planta pero si no tenemos la colaboración de absolutamente todos los vecinos en este programa esa planta va a fracasar, va a colapsar en algún momento y no vamos a poder retomar el camino así que es fundamental la participación y el trabajo conjunto que podamos hacer con la comunidad y que todos nos involucremos el municipio por sí solo no puede.